¡Aj, muy vianko! 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 Si, 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 si ya no soy, ya no voy Ya aquí, ya aquí ya, ya ya no voy a mi josé No, 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 no voy a ni si No, 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 ni si, ya no, 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 no voy a mi si Si, ya no, 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 no lo voy a mi si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!